En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, María de Dios, que eres tú, 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 que eres tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Veíamos en nuestra última conferencia sobre la diferencia que hay entre el lenguaje de los valores y el lenguaje de las virtudes. Observemos, por favor, no es una oposición. No se trata de oponer una cosa a la otra. Por eso, nadie debe temer en el sentido de que el trabajo que se ha hecho, que se ha adelantado sobre valores, se vaya a perder. Es decir, aquí no estamos empezando de cero. Como quien dice, olvídese de todo y volvamos a empezar. No. Más bien, de lo que se trata es de situar el conocimiento y lo que hemos avanzado en valores, situarlo en un esquema que es mucho más cercano a nuestra filosofía cristiana y católica y que le va a dar también mucha mayor estructura a nuestros estudiantes. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. Es decir, que los profesores, los docentes, no deben ver este congreso como un volveremos a empezar, sino más bien vamos a afianzar desde un marco teórico más claro y más cercano a nuestra fe, vamos a afianzar lo que tenemos. En segundo lugar, tengamos en cuenta que el trabajo en virtudes nos invita a acercarnos a algunas, llamémoslo así, áreas problemáticas que no iban a aparecer fácilmente en valores. Si bien hay valores que tienen un equivalente muy próximo en las virtudes, como es el caso de la justicia o la solidaridad, hay otros valores o mejor, otras virtudes que realmente no suelen aparecer en el lenguaje de los valores, como es el caso, por ejemplo, de la esperanza. Es muy difícil encontrar el valor de la esperanza, una reflexión sobre el valor de la esperanza. Seguro que sí la hay, seguro que sí, pero no es frecuente porque el lenguaje de los valores tiende a quedarse únicamente en el tema que ahora vamos a tratar que son precisamente las virtudes humanas. O sea que la esperanza, nunca mejor dicho, de este Congreso es, por una parte, situar en un marco teórico más sólido, por otra parte, afianzarnos en nuestra identidad cristiana y católica y, por otra parte, avanzar dentro del proyecto educativo institucional que ha de caracterizar a los colegios DIC. Esos son objetivos propios de este Congreso. Si recordamos la estructura de un proyecto educativo institucional, siempre hay unos ejes centrales o cimientos que en nuestro caso son las virtudes. Virtudes humanas que son cuatro las que vamos a estudiar ahora y virtudes teologales que son tres y que vamos a examinar brevemente en la siguiente conferencia. Esos ejes, esos cimientos o pilares son, por supuesto, nuestra primera referencia. Pero luego hay que pasar esos ejes a una serie de capacidades y luego hay que ver cómo esas capacidades se traducen en actitudes. esas actitudes a su vez deben verse a lo largo del proceso de crecimiento intelectual, moral y de formación de la personalidad en nuestros estudiantes. Así que, por favor, tener muy claro el esquema. Lo repito brevemente. Tenemos los ejes que son las siete virtudes. después las capacidades. Y esas capacidades las traducimos en actitudes las cuales a su vez deben seguir un proceso pedagógico porque estamos hablando de seres humanos en formación. es evidente que no podemos pedir exactamente lo mismo en estas actitudes si estamos hablando de niños en un segundo o tercer grado elemental o si estamos hablando de nuestros estudiantes que ya han culminado el bachillerato. Tiene que haber un proceso. yo no voy a presentar aquí algo así como la respuesta definitiva la receta mágica de ninguna manera. Hay que ser sensatos hay que ser humildes espero que esto que estoy ofreciendo sea realmente útil pero no se les olvide que hay un proceso de construcción que es tarea de ustedes y de hecho ustedes saben mejor que yo como docentes que están enfrentando el aula de clase todos los días ustedes saben que el conocimiento que uno aprecia es el conocimiento que uno ha conquistado de manera que es importante que nuestros proyectos educativos institucionales no caigan simplemente como en un paracaídas desde el cielo sino que nosotros podamos intervenir podamos dar nuestro aporte ese es el sentido de los talleres dentro de este octavo congreso de maestros bueno con esa introducción vayamos a nuestras virtudes humanas empezando por una pregunta muy sencilla porque se la suele llamar así vamos a verlo sucede que hay cualidades que son apreciadas en todas partes en todas partes significa en las distintas etapas de la humanidad y en las más diversas culturas esas cualidades o características indudablemente indudablemente nos están hablando de la naturaleza humana el ser humano tiene dentro de sí aspiraciones deseos que son comunes que son realmente universales y es muy interesante en el estudio de las virtudes humanas ver cuánto podemos acercarnos a la naturaleza humana encontramos que hay características de comportamiento humano que son aprobadas enseñadas o celebradas en prácticamente todas las culturas por eso a estas virtudes de las que vamos a hablar se les llama humanas porque son como una caracterización de la naturaleza humana tomemos el caso de algo muy sencillo robar vamos a encontrar una cultura tal vez en lo más profundo de la amazonía o en lo más alto del tíbet vamos a encontrar una cultura donde todo el mundo diga oye que bueno que robar eso no existe eso no existe en toda cultura conocida por el ser humano en todas robar es algo detestable robar es algo que es castigado de hecho una de las culturas que era más estricta en el tema del robo era precisamente la cultura incaica hasta el extremo llamaba la atención a los conquistadores españoles el hecho de que los incas tenían un régimen estricto sobre el tema del robo uno de ellos escribe diciendo puedes dejar un brazalete de oro en el centro de la plaza por la noche regresas al otro día a mediodía y ahí está yo me imagino que así sigue el Perú es decir está claro que robar es detestable es detestable eso en todas partes lo contrario de ese comportamiento reprobable es decir ser honrado ser justo es algo que es valorado en todas partes eso es lo que significa una virtud humana algo que es valorado allí donde hay seres humanos por eso decimos esas cualidades nos están diciendo algo sobre la naturaleza humana su universalidad solo puede provenir de un bien que es propio del ser humano simplemente por ser humano desde el punto de vista racional pero mucho más desde el punto de vista cristiano el tema que subyace a las virtudes humanas es el tema de la ley natural suele entenderse como ley natural aquella que describe el comportamiento apropiado y esperado según la naturaleza de cada ser eso quiere decir que allí donde hay seres humanos ahí hay un comportamiento que se espera porque este tema de la ley natural es importante es importante porque en el diálogo sobre el bien en la sociedad el tema de la ley natural es el puente que está más allá de las culturas más allá de las modas y más allá de las religiones voy a tratar de explicarme en este punto porque es muy importante consideremos el caso del aborto hablemos del caso del aborto si voy al congreso de la república con mi hábito dominico fácilmente me detienen no queremos que entre la religión en esta discusión usted es sacerdote católico pero la constitución del Perú no es confesional por consiguiente usted no tiene nada que decir aquí de qué modo los católicos podemos hacer presencia en la discusión de los grandes temas éticos de nuestra época no va a ser a través de la religión porque inmediatamente nos frenan inmediatamente nos dicen este es un estado no confesional no pretenda usted imponer las creencias de su religión a todos los demás no es posible ese camino no va a ser a través de la religión quiere decir eso que los católicos debemos permanecer en silencio marginados de las grandes discusiones morales de nuestra época de ninguna manera el modo de hacer presencia en esas discusiones es a través de la ley natural es decir cuando nosotros aprendemos a plantear los problemas éticos desde el ámbito de lo que es debido al ser humano simplemente por ser humano en ese momento somos escuchados tenemos que ser escuchados y en ese sentido es muy interesante digo mejor muy importante que ustedes como docentes y también proporcionalmente sus estudiantes se formen en la convicción en la preparación sobre estos temas de ley natural cuando uno habla de ley natural quizás ese tema suena un poco lejano porque hoy en día la verdad es que está arrinconado pero te digo algo ¿sabes cómo se dice hoy el tema de la ley natural? se dice en término de derechos humanos la teoría sobre los derechos humanos le debe algo a los derechos del hombre y del ciudadano que fueron proclamados en la revolución francesa pero esa proclamación a su vez le debe muchísimo a la tradición cristiana y católica que ha hablado sobre la dignidad de todo ser humano de manera que la teoría sobre los derechos humanos es una formulación no perfecta no absolutamente completa pero si bastante amplia sobre esto que estamos llamando ley natural tarea me doy el lujo digo yo de ponerle tarea a los que siempre ponen las tareas tarea tenemos que prepararnos más en estos temas de ley natural los temas de ley natural son el desarrollo de lo que acabamos de decir en el último párrafo vuelvo a leerlo esas cualidades nos están diciendo algo sobre la naturaleza humana su universalidad solo puede provenir de un bien que es propio del ser humano simplemente por ser humano eso quiere decir que tenemos que formarnos en temas de ley natural y tenemos que formar a nuestros estudiantes en la capacidad de argumentar a partir de derechos humanos esta discusión es muy actual porque tomen lo que voy a decir ahora como un breve paréntesis porque en la organización de las naciones unidas hay gente que quiere cambiar el texto básico de la declaración de los derechos humanos en 1948 la organización de las naciones unidas sacó una especie de carta básica de derechos humanos esa carta es la que ha servido de referencia más allá de religiones y culturas ha servido de referencia como una especie de norte moral para la humanidad en esta época pero hay personas que quieren cambiar esa carta y quieren cambiarla básicamente para introducir temas que ellos tienen en su propia agenda esto puede sonarle lejano a algunos de ustedes pero nos está influyendo a todos por ejemplo se quiere introducir a toda costa el tema de la diversidad de familias para hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo para hablar de otras formas de familia con lo cual se abre la puerta para una serie de reclamos legales al más alto nivel en todos los países son temas en los que tenemos que prepararnos temas de ley natural temas de derechos humanos que indudablemente conducen a una reflexión profunda de tipo antropológico bueno ya hemos explicado un poco porque estas virtudes se llaman humanas pero hay otro nombre que también tienen se les llama virtudes cardinales por lo menos a las principales virtudes humanas se les llama virtudes cardinales hay virtudes que se ve que giran en torno a otras virtudes las virtudes que sirven de eje o centro de giro a otras son llamadas cardinales porque cardo en latín se refiere al mecanismo antiguo que permitía girar a las puertas las puertas actualmente en casi todas partes giran utilizando bisagras pero el método antiguo no era ese el método antiguo era utilizando lo que se llamaban los quicios un quicio es un saliente puntudo un saliente del marco de la puerta entonces el marco de la puerta tenía unos dos o tres salientes puntudos y la puerta tenía unas cavidades que encajaban en esos salientes y así se permitía que girara la puerta ese es el quicio por eso existe la expresión salirse de quicio salirse de quicio es como descoyuntarse y por lo tanto no poder funcionar bien entonces el quicio que es el que sirve de eje se dice en latín cardo las virtudes que sirven de eje son llamadas cardinales o sea que la expresión virtud cardinal que quiere decir virtud eje eso es lo que quiere decir virtudes que sirven de eje alrededor de ellas giran otras virtudes esta definición es muy útil para nosotros porque quiere decir que si ustedes lo piensan bien en términos de nuestro proyecto educativo institucional las virtudes eje van a ser las siete virtudes las cuatro cardinales y las tres teologales y las principales virtudes que giran alrededor de esas van a ser las que determinan las capacidades si lo ve las virtudes cardinales son estas estas cuatro humanas pero también para nosotros son virtudes eje las tres teologales entonces las virtudes eje en nuestro proyecto educativo institucional son las cuatro cardinales las de esta charla más las tres teologales de la siguiente conferencia y luego como son virtudes eje las principales virtudes que giran en torno a las a las virtudes eje esas son las capacidades fíjese usted como vamos poco a poco estructurando un proyecto educativo institucional que queremos que tenga más sabor sabor dominicano sabor cristiano y católico sabor de una antropología amplia y rica aunque las virtudes humanas son muchas se puede decir que todas giran en torno a cuatro virtudes mayores o llamadas cardinales miremos entonces brevemente las virtudes cardinales para esta parte yo les voy a pedir que utilicen sus libretas es que esta parte es muy interactiva amigos queridos yo voy a hacer una breve exposición sobre las cuatro virtudes cuáles son mirelas prudencia justicia fortaleza y templanza yo voy a hacer una breve exposición pero le cuento una cosa a medida que voy ofreciendo esta reflexión usted por favor en su libreta usted va a escribir cuáles son las virtudes propias por ejemplo de la prudencia que usted ve que son necesarias en su experiencia docente justicia yo voy a hablar en unos minutos sobre justicia usted en su libreta va a buscar recordando pues su experiencia docente cuáles son aquellas virtudes básicas que tendrían que estar en términos de justicia para su experiencia para sus estudiantes vamos a ver si esto funciona yo he orado por esto y sé que ustedes también vamos a ver si nos va bien entonces la sugerencia cuál es mire la libretica que usted tiene tiene bastantes hojas entonces ponga en una hoja la palabra prudencia ponga en otra hoja la palabra justicia porque es que si no esto se nos vuelve unidireccional un padrecito que trajeron a que hablara y hablara no queremos que sea mucho más interactivo entonces en una hoja escribes prudencia en otra hoja justicia en otra hoja fortaleza y en otra hoja templanza yo estoy viendo las imágenes de todos los lugares de presencia DIC en el Perú Virgen Santísima a ver lo que alcanzo a leer desde aquí el porvenir Bamba Marca Cajabamba San Jerónimo Arequipa Trujillo Ferreñafe Guadalupe Suyana Trujillo Lima Concepción Tambo Villa El Salvador Surco Moche Chincha San Isidro otro Trujillo y otro Arequipa Cutervo esto es una maravilla esto es que es que allí arriba hay más mira Cusco no me faltaba nada Cusco Chaclacayo La Molina que maravilla mire cual es el intento que vamos a hacer póngale cuidado usted va a utilizar cuatro hojas de su libreta con las cuatro palabras prudencia justicia fortaleza y templanza y de una vez utilice otras tres hojitas para cual fe esperanza caridad su tarea cual es porque esto lo vamos a hacer interactivo es como si fuera un taller con todos ustedes a la vez vamos a ver si resulta que yo creo que si yo creo que si a medida que usted vaya escuchando la exposición usted desde su experiencia es que eso es lo bello del Congreso que es la experiencia real suya como se ve este tema desde Cutervo como se ve desde Chaclacayo como se ve desde la Molina como se ve desde Tambo desde Surco desde Moche eso es lo que queremos eso es lo que queremos y el éxito del Congreso me atrevo yo a decir estas palabras el éxito del Congreso depende de la participación de ustedes el día de hoy hoy es el día ya hemos hablado mucho del lenguaje común y todo eso hoy el Congreso se define o como un éxito o como un gran éxito porque no queremos pensar una cosa distinta viendo la actitud tan hermosa positiva y participativa de ustedes entonces marque sus siete hojitas marque sus siete hojitas por última vez prudencia justicia fortaleza templanza y de una vez prepare las otras fe esperanza caridad la tarea suya ¿cuál es? yo empiezo a hablar sobre prudencia y mientras yo voy hablando usted que viene del porvenir usted que viene de Cajabamba usted dice oiga eso que está diciendo el padre ese como que tiene que ver con lo que yo he visto en Cajabamba lo que yo he visto en Ferreñafe oiga en Guadalupe yo he visto eso eso es de lo que se trata ahí es donde este Congreso es un éxito ahí es donde el Congreso es un éxito entonces si usted ve que hay algo que tiene que ver sobre la prudencia según lo vamos a explicar aquí si usted ve que hay algo que tiene que ver con sus estudiantes usted lo escribe en esa hojita y esas hojitas son nuestra herramienta principal de trabajo para avanzar en la construcción de capacidades que respondan a la necesidad del Perú hoy porque aquí no vamos a decir que está absolutamente toda todo el Perú pero esta es una representatividad impresionante aquí de verdad que está la voz de muchísimas regiones y provincias y eso tiene que notarse por eso yo quiero que ustedes y yo nos comprometamos a hacer de este Congreso un gran éxito y eso depende de lo que usted escriba en su libreta vamos entonces gracias vamos entonces con la prudencia prudencia que es pensar bien que hay que hacer que es lo contrario de la imprudencia la imprudencia por ejemplo se manifiesta en la cobardía cuando hay que actuar en la temeridad cuando no se evalúan los riesgos usted me está escuchando si yo le estoy hablando de estas palabras como cobardía o como temeridad usted debe pensar si en su realidad allá en Trujillo en Arequipa en San Jerónimo usted va a pensar si en ese lugar se da lo que aquí estamos diciendo y debe pensar cuáles son las virtudes que hacen falta para responder a esas faltas contra la prudencia prudencia es pensar bien que hay que hacer que será entonces lo contrario de la prudencia obrar de una manera obrar de una manera imprudente y que es obrar de una manera imprudente como decía San Gregorio Magno por ejemplo callar cuando había que hablar o hablar cuando había que callar esos son faltas contra la prudencia la improvisación la improvisación la improvisación es hacer las cosas a última hora y de cualquier manera es contrario a la prudencia la agresividad que a veces que a veces tienen algunos un país llamado Filipinas ha elegido no hace mucho un presidente llamado Dutarte o algo parecido es su apellido perdón si me equivoco siempre con el mayor respeto hacia el pueblo filipino y el presidente Dutarte es un hombre que habla y habla y habla y habla y mucho de lo que habla son insultos por ejemplo lamentó la madre al presidente de Estados Unidos en público por ejemplo dijo yo quiero ser como Hitler imagínese esa manera de hablar yo quiero ser como Hitler porque así como Hitler quería acabar con los judíos yo quiero acabar con los mafiosos de la droga yo quiero ser Hitler usted se da cuenta que esa es una manera una manera que imprudente seriamente imprudente la prudencia es virtud muy necesaria para los jefes para los líderes para los educadores las palabras de la persona que se expresa en público tienen que tener una gran prudencia y cuanto más elevado es su cargo y cuanto más amplio es su auditorio más prudente tiene que ser porque una palabra imprudente lanzada desde lo alto tiene gravísimas consecuencias al ser recibida en los distintos oídos y en los distintos ambientes vaya pensando cuáles son las faltas contra la prudencia en su lugar ahí donde está usted ahí donde usted vive donde está sucediendo esto que supone la prudencia la prudencia supone capacidad de anticiparse a las consecuencias un lenguaje imprudente un gesto imprudente una acción imprudente puede traer consecuencias terribles la persona prudente tiene capacidad de sopesar lo bueno y lo malo pero este es el arte del verdaderamente prudente sopesar lo bueno y lo malo a mediano y a largo plazo que consecuencias va a traer esto en un futuro esto que va a producir estamos educando para la prudencia la gente se está dando cuenta de las consecuencias de sus actos les comentaba de lo sucedido en mi país Colombia con respecto al llamado acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla muchas personas fascinadas por la proximidad de la paz no se daban cuenta de las consecuencias paz a mediano y a largo plazo ¿por qué? porque en ese acuerdo de una manera inexplicable se le da una gran cantidad de derechos a las ONGs del movimiento LGBTI en el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla se fortalecen las ONGs de los LGBTI y la gente fascinada por la proximidad de la paz no ve eso hemos tenido el caso de declaraciones muy imprudentes en mi país por supuesto conozco mejor la realidad de mi país que lo que yo pueda decir del Perú y por eso mis ejemplos son de allá un obispo salió diciendo que el que no vote aprobando el acuerdo con la guerrilla es porque prefiere la guerra un obispo que colombiano va a preferir la guerra por Dios si tenemos más de 250 mil muertos que colombiano va a querer la guerra como sale un obispo a decir eso hay que sopesar lo bueno y lo malo a mediano y a largo plazo esas palabras sobre la prudencia mientras yo le voy hablando en la hojita que usted tiene donde escribió prudencia ponga algo escriba algo sobre qué es lo que usted ve más necesario como trabajo en torno a la prudencia nuestros amigos del porvenir nuestros amigos aquí de Cusco nuestros amigos de Moche de Chincha qué es lo que está faltando con respecto a esta virtud en su lugar en el suyo es que queremos yo ya me siento parte del equipo es que queremos que nuestro proyecto nuestros proyectos educativos institucionales de verdad respondan a las realidades justicia qué es justicia dar a cada quien lo suyo eso es lo propio de la justicia aclaración pertinente cuando decimos dar a cada quien lo suyo no nos estamos refiriendo únicamente a las cosas por ejemplo si yo le digo a una persona algo que es falso sobre otra persona eso se llama calumnia le estoy quitando el buen nombre le estoy quitando la honra a la persona a la que estoy calumniando o sea que esa es una qué una qué injusticia no miremos la justicia solamente en términos de dinero que tiene que ver también tiene que ver también con la honra otra anotación la justicia también puede ser quebrantada por omisión imaginémonos unos papás que dicen bueno a nuestra hijita clara estoy pues estoy dando cualquier nombre a nuestra hijita clara no la vamos a mandar a la escuela ella que se quede aquí que haga las cosas de la casa es decir la convierten prácticamente en una sierva casi esclava doméstica no la mandan a la escuela para tener ahí quien les trabaje todo el tiempo eso decidieron unos papás ahí hay una injusticia una injusticia por omisión todo niño toda niña tiene derecho a la educación al privar a ese niño o a esa niña de una buena formación se está cometiendo una injusticia eso es una injusticia a veces se cometen injusticias en el ámbito laboral por ejemplo una persona está muy capacitada por su escalafón por su preparación por sus títulos por sus méritos está muy capacitada para ejercer un cargo y ponen ahí otra persona que no tenía ni la mitad de la preparación simplemente por preferencias personales eso como se llama una injusticia formar en la justicia es uno de los grandes deberes de nuestra época ¿por qué? porque la justicia es la virtud propia de quienes construyen mirando al futuro en su propia vida o en su comunidad no se puede tener futuro sin justicia dicho de otra manera la injusticia es el caldo de cultivo para la violencia lo han dicho muchos entre otros el Papa Pablo VI decía Pablo VI la justicia es el nuevo nombre de la paz no se puede tener una paz estable y duradera sobre la base de la injusticia entonces pues ya nos damos cuenta la importancia de esta virtud mire esta última afirmación que supone la injusticia o la justicia digo mejor supone capacidad de descubrir a tiempo a quienes se está omitiendo o maltratando ¿por qué? porque la franja de población a la que estamos omitiendo la franja de población a la que estamos maltratando un día se va a levantar y un día va a reclamar lo suyo y seguramente lo va a reclamar con violencia por eso la justicia supone la capacidad de descubrir a tiempo a tiempo a quienes se está omitiendo o maltratando es importante cultivar la justicia ustedes se dan cuenta que cultivar la justicia implica la idea de reparación ¿cómo está eso en su colegio? ¿cómo se vive eso en Chaclacayo? ¿cómo se vive eso en la molina? ¿cómo se vive eso en tambo? tambo de mora ¿cómo se vive eso en tambo de mora? se lo voy a poner de otra manera la persona que comete un error o que comete una injusticia la repara nuestros estudiantes son personas que se acostumbran a pedir perdón a pedir disculpas o se han hecho algo equivocado o son como muchos de los líderes que yo conozco por lo menos en mi país gente que nunca se arrepiente de nada fíjate que la falta de arrepentimiento es una falta contra la justicia si he cometido una falta contra ti yo tengo que reparar eso que he hecho mal fortaleza fortaleza es afrontar lo arduo la fortaleza es la virtud propia de quienes emprenden cosas difíciles o saben mantenerse firmes en circunstancias adversas eso es lo propio de la fortaleza que es lo contrario de la fortaleza quedarse a mitad de camino que es lo propio de la fortaleza el derrotismo yo tengo una tristeza muy grande por lo que veo en muchos colegios católicos de mi país y de corazón le deseo un camino mejor a las instituciones educativas de este querido Perú porque demasiados colegios católicos en Colombia han tomado una actitud derrotista el derrotismo es contrario a la fortaleza el derrotismo que es miren eso tarde o temprano va a llegar eso tarde o temprano lo van a imponer tendremos que aprender a vivir con eso eso va a ser así ¿por qué? sume usted el número de docentes que tiene la iglesia católica en un país como el Perú sume usted el número de estudiantes que tiene la iglesia católica en el Perú ¿por qué nos vamos a derrotar? ¿por qué nos derrotamos nosotros mismos antes de que nos derroten afuera? ¿por qué esa resignación? la resignación en términos de derrotismo es contraria a la fortaleza la fortaleza oiga esta frase que me parece muy bonita muy inspiradora la fortaleza supone capacidad de ver a través de los obstáculos el cobarde se queda viendo el obstáculo el que tiene la fortaleza mira a través del obstáculo la fortaleza supone la capacidad de ver a través de los obstáculos queridas profesoras queridas maestras queridos maestros ¿cómo son sus estudiantes? cuando encuentran un obstáculo cuando encuentran un problema ¿cuál es la actitud de ellos? es una actitud de vamos a ver cómo lo superamos o es una actitud de no se pudo otra vez perdimos eso es lo que tiene que estar en un proyecto educativo eso porque es ahí donde queremos formar personas otra cosa sobre la fortaleza la fortaleza supone la capacidad de apreciar los bienes que se quieren preservar o conquistar apreciar los bienes los próceres de la independencia ¿por qué los recordamos y celebramos? por esta virtud la virtud de la fortaleza ¿y qué es lo que celebramos en ellos? la capacidad ¿de qué? la capacidad de apreciar un bien que estaba siendo cuestionado despreciado eso es lo que apreciamos en ellos por ejemplo amamos la independencia queremos un gobierno propio porque amamos la soberanía del Perú no nos sometemos a una potencia a un imperio extranjero porque apreciamos un bien como son sus estudiantes allá en Villa El Salvador esto como se siente en Trujillo como se siente esto en Suyana será que la gente de Suyana tiene esa capacidad de apreciar los bienes que se quieren preservar y por consiguiente son capaces de resistir los aludes que quieren sepultar nuestros valores más queridos esa es la pregunta terminamos con la templanza templanza que es tener dominio de sí ante el atractivo del placer es la virtud propia de quienes han cultivado una sana disciplina para preservar su libertad como personas y su sobriedad esa es la templanza una capacidad de ser dueño de sí mismo frente al atractivo del placer sobre todo el atractivo propio de la gula y de la lujuria pero hay otro que también tiene mucho que ver con la templanza el atractivo de la comodidad hay gente que se queda en la comodidad de lo que siempre se ha hecho no son capaces de arriesgar para buscar lo que vale la pena la comodidad los tiene presos Jesús mismo dice en el evangelio la gente prefiere el vino viejo y si les traen un nuevo vino que es mejor dice no me quedo con el viejo esa inercia esa comodidad que muchas veces tenemos la templanza supone la capacidad de apreciar los bienes superiores la templanza tiene que ver con la virtud de la castidad por supuesto no solo con el voto de la castidad porque acuérdese que existe la virtud de la castidad y el voto de castidad voto de castidad es lo que hacemos los religiosos la virtud de la castidad es el recto ordenamiento de los impulsos propios de la sexualidad según el propio estado de vida entonces la persona soltera tiene una castidad ¿cómo está el tema de la castidad? ¿por qué es esto tan importante? porque los que son esclavos del placer en forma de pornografía masturbación relaciones sexuales fuera del matrimonio no tienen esta capacidad de apreciar bienes superiores la mayor parte de nuestros gobiernos quieren que la juventud se vuelva esclava de la droga esclava del sexo esclava del vicio ¿sabe por qué? porque es muy fácil gobernar esclavos el que es adicto al placer sexual solo piensa en su satisfacción inmediata de manera que si el gobierno está robando pues este no tiene cabeza sino para pensar en su próxima aventura o en su próximo placer la falta de formación en la templanza engendra esclavos que son inútiles para el cambio social hay una relación muy profunda entre la templanza y la justicia y no parece las personas que carecen de templanza son personas que carecen de recursos interiores para luchar por el bien común que es propio de la justicia bueno esta es una primera mirada ahí tenemos las cuatro virtudes prudencia justicia fortaleza templanza demos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir aplausos